Ahora, me voy a referir a un tema que es motivo de muchas consultas por parte de las madres, los padres. Por parte de las madres y los padres. Las preguntas de los chicos, señora. Sobre todo aquellas preguntas sobre temas un poco delicados, como por ejemplo la consabida cómo nacen los bebés. A los chicos hay que decirles siempre la verdad. Por supuesto que en los términos que ellos puedan entender. Entonces usted le puede explicar, por ejemplo, de la siguiente manera, le puede decir, por ejemplo, mira, nene. Como mamá y papá se quieren mucho, papá le regaló a mamá una semillita que él tenía. Esa semillita germinó, creció y después de nueve meses se convirtió en un hermoso repollo donde te dejó la cigüeña que te trajo de París. A los chicos hay que decirles siempre la verdad. A los chicos no hay que asustarlos con cocos, brujas, ogros, temibles personajes imaginarios. Llegado el caso, háblele de cosas más reales. El lobo, una araña, una buena víbora. Parece mentira, pero todavía hay madres. Todavía hay madres hoy en día en pleno siglo X, XX, que todavía le dicen a sus hijos cosas como, por ejemplo, mira, nene. Si no tomás toda la sopa, voy a llamar al hombre de la bolsa. Señor ¿Y si el hombre de la bolsa tampoco quiere tomar la sopa? A los chicos hay que decirles siempre la verdad Hay que explicarles las cosas Darles a entender los motivos, las razones Porque después de todos los chicos Aún los más pequeñitos Son seres pensantes Casi podríamos decir que son seres humanos Entonces usted le tiene que explicar las cosas Darles a entender con paciencia, con cariño Por ejemplo, típico caso Miranini Ya son las 12 de la noche, ¿no es cierto querido? Es un poquito tarde Y hoy nos hemos levantado temprano ¿Te acordás que nos levantamos temprano? Y mañana nos tenemos que levantar temprano otra vez Porque vas a tener que ir a la escuela Yo tengo que ir al trabajo ¿Me entendés lo que te estoy explicando? Quiero decir, querido Que si vos ahora no te dormís Yo te reviento A los chicos hay que decirles siempre la verdad